Hola gente de YouTube, antes de comenzar con el vídeo quería comentar algo, revisando un poco las estadísticas del canal, me tope con algo preocupante y es que el 92.2% de las personas que ven los vídeos no están suscritas, darle al botón de suscripción no cuesta nada. Y sin duda ayudará a seguir trayendo más vídeos. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.